Viverradio Servicios Informativos Hoy lunes 25 de marzo la oficina de expedición de DNI y pasaportes abre al público sus nuevas instalaciones en la recién estrenada comisaría de la Policía Nacional. Está en la calle León de la Capital, en el barrio de Los Royales. El viernes pasado culminaba el traslado de equipos y materiales y empezaba a funcionar la oficina de denuncias y atención al ciudadano. ¿Qué pasará con las viejas dependencias de la calle Nicolás Raval? El alcalde de Soria lo tiene claro. Carlos Martínez quiere que se destine a viviendas sociales y ya ha comenzado las conversaciones con el gobierno de España. Es en el momento que se produzca la desafección por parte del Ministerio de Interior para que se pase a patrimonio del Estado y sabéis que es largo el proceso de esas características. Yo creo que la zona centro es una zona, no sé si tensionada todavía, estamos analizándolo, pero sí que es una zona en la que cuanto más podamos hacer vivienda en régimen de alquiler y patrimonio público municipal de vivienda, pues podrá, mejor que mejor, para poder incidir en el abaratamiento de los alquileres. El edificio de la nueva comisaría comenzó a construirse en diciembre de 2021 y ha supuesto una inversión superior a los 9 millones de euros. Levantada en una parcela de 3.000 metros cuadrados, suma más de 5.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas y dos sótanos. Todavía no hay fecha para la inauguración oficial. Por cierto que en la Junta de Gobierno local del pasado viernes se daba cuenta de otra sentencia a favor del Ayuntamiento de Soria por el Cerro de los Moros. Esta vez el juzgado de lo contencioso administrativo desestima la reclamación de la sociedad Cerro de los Moros por una presunta ocupación ilegal en los terrenos de la actual depuradora, algo que se remonta 30 años atrás. La sociedad pedía 1,4 millones de euros, pero la justicia no le ha dado la razón y le condena a pagar las costas. Es previsible que presente una apelación y pueda recurrir al Tribunal Superior de Castilla y León. De nuevo, Carlos Martínez. Una mala praxis, un mal convenio, un convenio lesivo para los intereses del Ayuntamiento, que genera unas plusvalías importantísimas para la sociedad Cerro de los Moros, ¿no? Propiedad de una exigna familia de la ciudad de Soria, pues vuelve otra vez a estar de actualidad. Y el sector turístico roza el lleno en Semana Santa. Cuenta atrás para uno de los puentes más turísticos del calendario con la previsión de un lleno total en Soria. La campaña especial de Semana Santa empezó este mismo fin de semana con los primeros desplazamientos, aunque será a partir de este miércoles cuando los negocios turísticos reciban el grueso de las reservas, que a estas alturas ya rondan cifras de entre el 85 y el 92%, según el diferente tipo de negocio. No obstante, la previsión es que con las reservas de última hora se pueda alcanzar el 100% de ocupación, al menos durante las jornadas de viernes y sábado. Este año las expectativas son especialmente buenas. Y es que el turismo soniano se está posicionando muy bien y arrastra ya en meses en positivo, de modo que hay una inercia que se espera, se note también, durante estos días. Aún así, desde el sector son conscientes también de que todo dependerá de la climatología, que a estas alturas, como hemos contado antes, amenaza con lluvia desde hoy mismo lunes. Precisamente en Semana Santa se prevé que bajen las reservas de sangre en los centros de hemodonación de Castilla y León. Por eso ha comenzado una maratón de donaciones. Valladolid acogía la primera, pero le seguirán otras ciudades. Llegarán al resto de la red hospitalaria de la comunidad. También estará incluida Soria. Por supuesto que sí, sin ninguna duda. Hay que colaborar con la donación de sangre. En caso de emergencia, sí, yo lo haría. Pero bueno, en general, me dan mucho miedo las agujas. Sí, claro. ¿Por qué? Hombre, me parece algo altruista. Me parece una obra altruista y que hoy no lo necesito, pero a lo mejor mañana sigo un familiar. Me parece que es muy importante. Eso es lo que opina la ciudadanía de Soria. También escuchamos a Lía Blanco, la gerente del centro de hemodonación de Castilla y León. Porque en este momento, aunque nuestros stocks, si miramos las cifras, son normales para el día de hoy, con la previsión de la próxima semana estamos un poquito flojos de a positivo. Desde luego, en el día de hoy seguro que nos reponemos. Y Soria tendrá a partir de 2025 un centro de referencia a nivel nacional en formación sobre los usos y gestión de la madera en el sector de la construcción. Con un presupuesto que roza los 2 millones de euros, CSFOR y Diputación llevarán a cabo la construcción del centro en una parcela del PEMA, en Garray. Unas instalaciones en las que el CSFOR desarrollará cursos de formación para profesionales de todo el país. El objetivo es trasladar la línea marcada por la nueva BAUS europea y el fomento del sector forestal en la construcción. Pablo Sabín es el director de CSFOR. Vamos a intentar conseguir otra maravillosa anomalía para la provincia de Soria, que es traernos aquí un centro nacional de referencia en construcción industrializada con madera. Nos vamos a ir a formaciones que van a ser muy express, como las que tenemos ahora, pero en unas instalaciones muy buenas, que van a ser, ya os digo, de dos días a una semana, y seguramente lo completemos con una formación quizás más de hasta tres meses, dos, tres meses, para ya la especialización en construcción industrializada con madera. Y el Banco de Alimentos de Soria está bajo mínimos. El Balso deberá recibir aproximadamente la primera entrega del Fondo Europeo de Ayuda a personas más desfavorecidas, pero no llegará tras la entrada en vigor de las nuevas tarjetas monedero. Preocupación, esa es la palabra que resume la sensación, en el Banco de Alimentos de Soria ante la inminente entrada en vigor del nuevo modelo de tarjetas monedero aprobados por el Gobierno para ofrecer productos de alimentación y otros productos básicos de primera necesidad a familias con menores a su cargo en condiciones extremas de vulnerabilidad. El nuevo sistema entrará en vigor el próximo mes de abril y reemplazará las tradicionales entregas de alimentos no precederos que hasta ahora hacía el Banco de Alimentos al amparo del Fondo Europeo de Ayuda a Desfavorecidos. Hasta ahora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria, hacía cada año dos compras de alimentos que se entregaban a los bancos de alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos y a Cruz Roja. Ellos se encargaban de entregar después los alimentos a las organizaciones de reparto autorizadas que los distribuían de forma periódica a lo largo del año entre las personas más desfavorecidas. Bueno, pues la última entrega del Ministerio al Banco de Soria se hizo en noviembre y ya no hay más. Así lo decía el presidente del Banco de Alimentos de Soria, Óscar Arancón, quien además se muestra a la expectativa de ver cómo se desarrolla la transición hacia el nuevo modelo de tarjetas monedero, cuya gestión asumirá este año excepcionalmente Cruz Roja. La operación Bocata recauda 5.500 euros. El obispo de la diócesis de Osma Soria además colaboró como un soriano más. La operación Bocata organizada por la Delegación de Pastoral de Infancia, Juventud Universitaria de la diócesis de Osma Soria y Manos Unidas ha recaudado 5.500 euros. Son 1.000 euros más que el año pasado. Este dinero además se destinará a financiar un proyecto de mejora de las condiciones higiénico-sanitarias en un colegio en Sangué, en Senegal. Ha adjudicado este año a Manos Unidas de Soria una jornada de buena temperatura que ha colaborado en el éxito de dicha actividad solidaria, propiciando que los sorianos se volcaran desde muy temprano en la compra de bocadillos. Entre las más de 1.000 personas que los han adquirido estaba el obispo de la diócesis de Osma Soria, Monseñor Avilio Martínez Cervaria, como un soriano más. En su preparación y venta han participado varias personas, entre las que había una gran mayoría de jóvenes, lo que viene a corroborar la disposición de la juventud, en ocasiones como esta, según decía la ONG Soriana. Mucha precaución al volante si van a viajar. Estamos en medio de la operación especial de tráfico de Semana Santa. En Castilla y León se prevé 1.800.000 desplazamientos hasta el próximo 1 de abril. En nuestra provincia serán 109.000 los desplazamientos previstos. Este dato supone un incremento aproximado de 200.000 movimientos sobre las cifras de 2019 y alrededor de 20.000 más que el año pasado con el conjunto de la comunidad. Los controles de la Guardia Civil, por cierto, se van a incrementar. El Ayuntamiento de Soria firma un convenio de colaboración con la Junta General de Cofradías de la capital a la que concede 45.000 euros para impulsar la Semana Santa y conseguir que sea declarada fiesta de interés turístico nacional. Ahora tiene la distensión a nivel autonómico. Hasta ahora la aportación municipal se limitaba a 4.000 euros anuales. El objetivo es lograr este hito en el horizonte de cuatro años. Un objetivo para el que hay consenso político. Escuchamos al alcalde de la capital y también a Daniel Madrid, al presidente de la Junta de Cofradías. Está convirtiéndose, ¿no? Gracias al trabajo de las cofradías y de los que aquí están representados en un motor de desarrollo dinamizador económico y social de la ciudad absolutamente imprescindible, ¿no? Hemos salido un poco del cascarón y del, a veces, complejo de inferioridad que tenemos, que no sabemos si es una cosa social o cultural. Y nos hemos dado cuenta que, bueno, rasgos como, por ejemplo, la cronología ordenada de la pasión en nuestras procesiones son, incluso para nosotros al principio era sorprendente, pero son bastante únicos. Por cierto, que ayer ya comenzaban las procesiones aquí en Soria Capital. Fue turno desde bien prontito por la mañana para la procesión de la entrada de Jesús en Jerusalén, para la conocida como la Borriquilla, que además fue acompañada por cientos de sorianos. Donde hay preocupación por el futuro es en Ágreda, con los Felipe IV, Lucía Navas. La Santa Vera Cruz de Ágreda es la segunda cofradía más antigua de la provincia de Soria. Su procesión de los Felipe IV está declarada de interés turístico regional, pero además de en Semana Santa prestan otro tipo de servicios a lo largo del año, como acompañamiento a enfermos o asistencia en todos los funerales que se celebran aquí, en Ágreda. Alertan de que cada vez cuesta más encontrar relevo generacional porque los jóvenes se marchan a vivir fuera del pueblo y que esos servicios que prestan a lo largo del año podrían terminar reduciéndose solo a la Semana Santa. Va entrando alguno, posiblemente el próximo año tengamos a dos, pero es un cuantagota. Intentamos decir que no es para tanto y nosotras y los que estamos, aunque somos más mayores, pues hacer otros servicios. Pero claro, si estos jóvenes se marchan fuera, pues ya cuesta más. Veremos y esperemos que seamos el mejor de los futuros a los Felipe IV en Ágreda. Son días también de Torrijas y Limonada, Jimena. El mercado municipal de la ciudad de Soria recoge hoy el primer concurso de Torrija y Limonada. Se han presentado ocho platos y seis bebidas. La Semana Santa, como motivo de interés turístico regional ligado a la gastronomía, ha motivado esta iniciativa. Para poder concursar, los participantes han tenido que presentar un ticket por valor de más de 10 euros y los premios están valorados en cheques de compra de hasta 120 euros en compras en centros del mercado. Bueno, mi Torrija es la número uno y nada, la he hecho con la receta de mi madre toda la vida. Le añado así algún puntito de un toque mío personal y a ver qué tal sale. Pues mi Torrija tiene de especial que lo hago con leche y canela y después hago un sirope de miel. Es la misma elaboración que una Torrija clásica normal, pero tiene un toque innovador. Pues igual, vino, después he hecho canela, he hecho limón y azúcar y nada más. Sí, sí, tiene mi toque especial, pero no lo digo. Por cierto, muy pendientes del cielo para ver qué es lo que pasa en las procesiones de esta tarde. Hoy, lunes santo, hay dos eventos importantes en la localidad. El primero es a las 8 de la tarde y hasta las 9 y media con ese viacrucis profesional de la cofradía de la flagelación del Señor, con 14 estaciones divididas entre las principales calles partiendo de la iglesia de Nuestra Señora del Espino. Y por otro lado, también hoy tenemos la procesión del Cristo de la Cena, es nueva. Se llevará a cabo desde las 10 y media de la noche aproximadamente hasta las 12 menos 5 de hoy lunes. Las cofradías vestían trajes inspirados en los frescos de Juan Zapata, de la ermita de San Saturio. También participa la banda de dulzainas de Soria para completar las tradicionales trompetas y tambores. Un acto que además parte desde la iglesia de San Juan de Ramanera, pasando por diversos puntos, terminando en la concatedral de San Pedro. Esos son los dos puntos para hoy. Pendientes, como decíamos, del cielo. No hay momento del año en el que más se miren las previsiones del tiempo. Nosotros preparamos las cosas, pero el hombre propone y Dios dispone, dice el refrán. Pues lo que tenga que ser, será. Con esta inquietud, en Zamora están organizados. Emeterio es el enlace entre la Agencia Estatal de Meteorología y las cofradías. El teléfono no para. Como digan que hay incertidumbre y nos salvemos, pues teléfono cada media hora y a ver qué pasa, claro. Si las obras son suyas, son las cofradías quienes tienen la última palabra. Ellos dicen, pues suspendemos, no suspendemos, lo que sea claro, porque el patrimonio es muy grande, los mantos, luego también los hermanos. Los más de mil cofrades de las angustias también ultiman preparativos. Procesionan cuatro pasos de enorme valor. Llevamos casi 500 años intentando proteger el patrimonio material de la cofradía, como son nuestras tallas, nuestros pasos. Ellos reciben información oficial de la EMED a través de la Junta de Cofradías. No se puede salir a las calles a hacer esa profesión de fe, que es lo que hacemos las cofradías, o esa evangelización, pues habrá que hacer la Semana Santa dentro de los templos. Si se cumple la estadística, habrá un buen final. En Valladolid solo se ha suspendido una de cada diez procesiones en los últimos 100 años. Bueno, pues esperemos que no sea más en Valladolid, ni en Zamana, en ningún sitio, y tampoco, lógicamente, aquí, en nuestra Soria capital. En deportes, el Sanse golea al Numancia 7-1 y le arrebata el liderato. Los rojillos fueron completamente superados por los locales en un partido que, al descanso, ya contaba con un marcador de 4-1. El Numancia tenía la oportunidad de dar un duro golpe al Sanse para aumentar la distancia en lo alto de la tabla, pero el que se llevó un severo correctivo fue el conjunto rojillo. Los de Javi Moreno caían goleados por 7-1, un resultado tan contundente como realista, por lo visto, en el terreno de juego. Eso en cuanto al fútbol. En cuanto al balomano, el balomano Soria gana y ya tiene el récord de primera nacional. Los amarillos superan, sin grandes contratiempos, al balompal y superan las 25 victorias consecutivas. El balomano Soria consigue el récord de victorias consecutivas de primera nacional tras superar al balopal en un partido en el que, de nuevo, dominó prácticamente de principio a fin, 25-37. En un encuentro marcado por el anuncio de Jordi Joyes de marcharse al final de temporada, los amarillos estuvieron concentrados para sumar dos puntos y allanar un poco más el camino a la fase de ascenso. Buenas noticias también en el volei. El grupo Herce gana a Cisneros y buscará sentencia en el Soria. Los celestes imponen en Tenerife por 1-3 y se adelantan en los cuartos de final de la Superliga. El grupo Hercesoria daba un paso de gigante para estar en las semifinales de la Superliga tras imponerse por 1-3 a Cisneros-Tenerife en el primer partido de los cuartos de final de la Superliga. A pesar de caer en el primer set, los de Alberto Toribio supieron llevarse una segunda manga muy disputada para terminar pasando por encima de su rival. Ahora tendrán hasta dos oportunidades en Los Pajaritos para lograr el pase. Un último apunte, la figura de José María Martín en la Seca y su pueblo almájano son los protagonistas de los dos libros presentados la semana pasada en la Diputación de Soria. El primero de ellos es una edición de la revista de Soria que recoge la vida, logros y dedicación a su provincia del poeta soriano. El segundo lleva por título Almájano, encrucijada de caminos y cuenta la historia completa de su pueblo. Un libro que pertenece a la colección Paisajes, Lugares y Agentes y que además incluye un anexo a través de un código QR. Mario Cuesta Lerma es el autor y Juan Ángel Martín en la Seca es hermano de José María. Los escuchamos. En él se habla bastante de todo lo que tiene que ver con lo emocional. Hoy en día un término de moda. Todo lo que tiene que ver con el mundo de los afectos, de los sentimientos, de las emociones. Si me permitís concluyo ya esta intervención haciendo uso de nuevo de unos versos de su cosecha como si él estuviera aquí presente. Tal vez yo nunca supe lo que quise, pero siempre he buscado que me quieran. Gracias por demostrármelo este día, por recargar mis huesos de energía para soñar la Soria prometida. Pues con esas palabras terminamos el repaso a las noticias más destacadas de la jornada. Cualquier novedad o noticia de última hora que haya desde aquí a las 12 de la mañana os la contaremos en directo. Además os recuerdo que podéis seguir informados a las 2 y a las 3 de la tarde en la sintonía de Viverradio. Ahora son las 8 y media de la mañana y tenemos más cosas. Los bibliobuses de la Diputación Provincial de Soria te llevan cultura, fantasía, educación, entretenimiento y todo lo que necesitas en forma de libro hasta tu localidad. Los bibliobuses de la Diputación recorren la provincia de Soria y llegan hasta tu municipio. Descubre todas las rutas en nuestra página web www.divisoria.es o en tu ayuntamiento. Bibliobus, aquí te espero mientras vuelves. Diputación Provincial de Soria. La tierra nos conecta, la experiencia nos caracteriza. Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de Tupac 2024 hasta el 30 de abril. Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos. Contigo cada año, contigo en cada trámite. Caja Rural de Soria, contigo donde estés. Infórmate en cajaruraldesoria.com El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es Esto es Vive Radio. Siempre positiva. ¿Y esto? La música que me ha manifestado de tu amor. ¿Y esto? ¿Y esto? Siempre música positiva. ¿Eh? Esto también es Vive Radio. Siempre con un poco más de vida. Vive Radio. Todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana, Soria al día. Vamos a analizar la actualidad que viene cargada de noticias. La actualidad de Soria y provincia a debate. Y tenemos un gran problema sobre la cena. Con Iván Juárez. Amigos, muy buenos días, como cada miércoles en Soria al día. Soria al día. Vive la actualidad. Vive Soria 92.9 FM. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana. Vive el campo. Aquí. En Vive Radio. Soria 92.9 Y tú, ¿quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria? Mándanos un WhatsApp o un audio al 680-936-898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda, 680-936-898. Soria 92.9 FM.